Por favor, en nuestra página tacitas.cl o tacitas.com.com O a Museo Fondo, ahí ya, le voy a tomar la patata, por favor, ¿ah? A Hernán está en consulta, ¿alguien sabe qué es la tacita? No sé. Por favor. Ah, le están grabando. Mentira. Mentira. Ojalá es que te grabe. Mentira.